todo está volviendo a mí cuánto lo siento dejé el hospital con los investigadores cuando pensé que tú estabas infectada Samantha Gamer ellos me protegían y ahora así estoy no importa cuánto me hayan cambiado nada podrá protegerme de mis errores por fin ya te diste cuenta que somos reales ahora dime qué le hiciste a mi familia ellos querían ayudarme en mi investigación tú me los quitaste tú los lastimaste ahora yo te voy a lastimar George no lo hagas si tú lo lastimas no serás mejor que él eso sólo te convertirá en lo que más odias de él supongo que tienes razón tienen que irse ya este lugar no es seguro él tiene razón este lugar está infestado yo lucharé contra los infectados hasta el último suspiro es tiempo de tratar de redimirme buena suerte Mr. P vayamos a encontrarnos con Cici y Pony ¿vienes Samantha? yo quiero contarte mi historia pero no la creerías cuéntame Mr. P necesito saber qué pasó entonces tendrás que esperar antes de salir me temo que no tenemos mucho tiempo estaba desarrollando una cura para la enfermedad que mi esposa Mr. P tenía invertí todo mi tiempo y dinero en salvarla incluso presioné a los doctores para que pusieran a prueba la supuesta cura ellos me decían que la muestra de la cura era inestable pero no los quise escuchar así que necesitaba encontrar voluntarios voluntarios para probarla fue entonces cuando llegó la amable familia Piggy todos menos George ellos estaban dispuestos a ayudar los resultados iniciales fueron muy positivos la salud de la familia se volvió fuerte yo estaba muy emocionado y contento así que le di la cura a la señora P de inmediato ella había mejorado mucho pero tuvimos noticias de que la familia Piggy se estaba volviendo hostil pensé que no tenía nada que ver con mi cura pero con el tiempo la señora P se volvió agresiva también la última vez que la vi tenía los ojos rojos debí detenerla pero no tuve corazón para hacerlo así que la dejé ir intenté crear una nueva cura entonces tú llegaste y encontramos signos de la infección en ti pero tú seguías sano y con vida antes de que pudiéramos hacer más investigaciones el hospital fue invadido y Bonnie fue atacada entonces le di una dosis de mi cura pensando que eso la podría salvar cuando me di cuenta de lo que había hecho yo los abandoné a ustedes dos ahí tienes esta es mi egoísta y triste historia gracias por contarme Mr. P nunca te olvidaremos buena suerte para ustedes dos oh por fin están de regreso nosotros nos encargamos de los soldados y ¿qué pasó con ustedes? detuvimos a Mr. P ya no es más una amenaza buen trabajo sabíamos que tú podías hacerlo odio arruinar el momento pero ¿y ahora a dónde iremos? tengo una idea ¿qué tal si encontramos una cura? ME우리 BABI ME 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.